Por segunda ocasión y porque tú lo pediste, se exhibirá la exposición militar Fuerzas Armadas, pasión por servir a México. Del 17 de mayo al 16 de junio, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Ven al Querétaro Centro de Congresos en Querétaro, Querétaro. Convive y conoce a tus Fuerzas Armadas. La entrada es gratuita. No te lo pierdas. ¡Te esperamos! Recuerda que unidos somos la Gran Fuerza de México. ¡Gracias!